Bien amigos de Pío Aportes, en esta oportunidad Henry Valdés, el general con nosotros, jugador de baloncesto de huellas del siglo y superior del Distrito Nacional y en la Liga Nacional de Baloncesto, los titanes del Distrito Nacional. Henry, una vez más, gracias por estar con nosotros. Se reinaugura nuevamente el club La Agustina, un club que estaba siendo mal usado, se usaban para los carros parquearse, descuidado estaba el club, ahora se reinaugura. Tú como hombre de baloncesto, ¿la expectativa que tienes tú con la juventud para que se reintegre a este club y lo mantenga tal cual como está reinaugurado el día de hoy? Bueno, primeramente, gracias a ti. Mira, primeramente los inicios de mi carrera iniciaron aquí en este club, pero mayormente al pasar de los años la gente se ha descuidado del club, la directiva que estaba ha descuidado del club totalmente, lo cogieron para parqueo, o sea, el espacio de baloncesto murió totalmente en la barriada de aquí de La Agustina, pero gracias a Dios aparecieron jóvenes emprendedores que tomaron la iniciativa y otra vez estamos en pie de lucha con lo que es el club La Agustina. Se reinaugura la primera etapa, vendrá una segunda como lo había anunciado uno de los co-residentes de la comunidad, como es el caso de Junior Martínez. Esa segunda etapa, ¿en qué crees tú que va a consistir para terminar ya de restablecer este club La Agustina y volver a lo que fue antes? Bueno, la primera etapa a lo que estábamos viendo aquí, tomar lo esencial que era la cancha, ya la segunda etapa me imagino que debería ser ya el área verde y los parques para los niños y ver cómo solucionamos el problema de los parqueos, porque si tú puedes ver al principio el parqueo era la cancha y al haber muchos vehículos hay que buscar una área para parquear los vehículos, pero la segunda etapa debe ser el área verde y las diversiones para los niños. También, no solamente tú como hombre de baloncesto, ¿qué entiendes tú que puede hacer este club con relación a los jóvenes que se desviaban luego de que este club tenía varios años de cerrado? O sea, debiaban hacer cosas como vigilar la delincuencia, el consumo de drogas, entre otras cosas. ¿Qué entiendes tú que puede hacer este club por esa comunidad? Bueno, al pasar de los años se han perdido mucha juventud ya en los vicios y ahora tenemos la iniciativa de volver a recatar lo que tenemos, lo que es el área de la cancha, e incentivar a los muchachos que vuelvan otra vez aquí a su casa, lo que es el club de la Agustina y venir a hacer deporte. Finalmente, Henry, un mensaje que le quiero dejar al pueblo dominicano que practica deporte, tú como un jugador de baloncesto que eres. Bueno, el mensaje que le quiero dar a la juventud es que se alejen de los vicios, se alejen de los problemas e inviertan el tiempo de ellos en deporte. El deporte es un buen camino para nosotros salir de muchas cosas. Muchísimas gracias, Henry, y suerte en la temporada de baloncesto. Henry Valdez en general, con nosotros en Pío Deportes. Bien, amigos de Pío Deportes, en esta oportunidad Máximo Cepeda, uno de los directivos del club La Agustina, que hoy se reinaugura luego de tantos años de abandono por parte de algunas otras autoridades y también de algunos de los moradores. Máximo, un honor que estés acá con nosotros. Luego de tantos años de que este club estuvo descuidado, arrabalizado, se reinaugura, ¿qué entiendes tú que puede hacer este club con relación a la juventud que se ha descarriado, producto de que este club estaba totalmente abandonado y quién sabe si se puede decir cerrado? Fundamentalmente esa es la intención de este trabajo que se ha hecho con grupos de jóvenes, de comunitarios, de instituciones. Esto ha sido un trabajo en equipo, arduo, rápido, debido a como se ha sumergido la comunidad en que no tenía áreas de recreación, los niños en la calle, no tenemos seguridad. Entonces este espacio lo rescatamos para eso, para garantizar a la comunidad un espacio de divertirse sanamente, recrearse, alejarse de los malos vicios y compartir con sus vecinos y volver al principio de antes de que el vecino era tu mejor amigo. Por ejemplo, yo que duré aquí desde los 8 años hasta los 35, 37 años de edad, todos mis amigos vienen de aquí de la comunidad, son mis mejores amigos y yo espero y aspiro a que los jóvenes que están hoy empezando esta nueva etapa en el club obtengan eso, amigos, principios y educación, que también este club tiene en un futuro, como te decía, eventos educativos y de disciplina para que los jóvenes tengan un ejemplo y un área donde divertirse. Bien señalabas que esto es un espacio para divertirse, pero contó con el respaldo del Ministerio de Deportes, según vimos en la representación de uno de sus directivos, ¿de qué otros negocios, el negocio minoritario estuvo también involucrado en que este proyecto se levantara otra vez? Claro, aparte del Ministerio de Deportes, también estuvimos al AIRNEFI, también tuvimos al Ayuntamiento y todos los negocios del sector tuvieron su granito de arena y hicieron su apoyo, o sea, mucha gente se identificó con la causa y nos sentimos muy agradecidos de esa parte, de que mucha gente de la comunidad de afuera que también estuvo viviendo aquí y por alguna razón u otra se fueron fuera del país, también hicieron su aporte para que hoy esto fuera posible. Bien, ya por último, Máximo, unas palabras de aliento para esta juventud reciente de la UTINE y sobre todo para los seguidores de Pío Deportes. Para los seguidores de Pío Deportes, el logo Pío Deportes, el deporte es fundamental para el desarrollo de la juventud. Te entretiene, te mantiene físicamente y mentalmente en forma, te aleja de los vicios y hace que el país se comporte mejor. Muchísimas gracias a Máximo por estar acá con nosotros. Máximo Cepeda con nosotros en Pío Deportes. De igual manera, trabajó tan honestamente en el manejo de los recursos que se le aportaron. No tiene ningún valor si la juventud, que es la que está ahora practicando en estas canchas porque luego de 10 años no se integra y entiende que estas instalaciones que se repararon, que se construyeron, que las sientan en el sentido de pertenencia de los que las cuiden, que las protejan y que ahora se integren a la parte dura, que es el mantenimiento de estas instalaciones. Porque tal vez en este proceso de construcción y reconstrucción se puede uno involucrar. Ahora hay que mantenerlas y mejorarlas. Por eso yo digo, el grupo, el comité gestor de recuperación, lo que tiene que hacer es ahora hacer actividades donde los jóvenes se sientan encoderados, dueños de estas instalaciones y de igual manera crear actividades de deportes conexos para que ellos se integren. Bien, les decía ustedes sobre cuidar estas instalaciones y reza con una pelicula de las comunidades. Y ahora es la encuesta, la encuesta tan familiar y lo que está en ella, para tener una encuesta fortalecida. Y precisamente, ese comité gestor se va a encargar plenamente junto con toda la comunidad de cuidar esta instalación como debe de ser, cuál va a ser el plan a seguir en constante trabajo para que esto se mantenga tal cual es fundamental el día de hoy. El plan que ellos deben continuar es lograr la legalidad del manejo de las instalaciones. Es decir, que el comité gestor se convierta en la directiva del club. Una vez hace ya aproximadamente 30 años, mi padre, el general unido de la juzgariza, fue presidente de este club. Y nosotros integramos mucha gente que se unió a este club y le dimos un cierto realce. Ahora, el comité gestor lo que tiene que hacer es tomar legalmente, ya sea vía una asamblea, en el sector, es decir, una serie de actividades que conecten legalmente al comité gestor ya como manejador oficial de esta instalación. No solamente aquí vemos que se está practicando báquetbol, que otras disciplinas deportivas se pueden practicar en este club báquetino, que aunque es un poco reducido, se ve que es grande. Sí, aquí hubo una vez equipos de báquetbol, ahora mismo el fútbol está de moda, puede hacerse espacios para que en horarios compartidos, esos equipos utilicen las instalaciones y vuelva a crecer, como una vez estuvo floreciente, el deporte aquí en la Agustina. Finalmente, ingeniero, un mensaje de aliento, exhortación al pueblo dominicano, especialmente a los bloques de biodeportes, especialmente a los de la Agustina, y a la reinauguración. Agradecer la presencia de ustedes en el Pío Deportes, como una muestra de que ustedes están donde la actividad deportiva está creciendo. Quiero exhortarles a los residentes de la Agustina que vengan al club, se integren, participen y den lo mejor de sí, porque sobre todo hay algo que le ocurre. Las sociedades no pierden su espacio, las sociedades los abandonan. Y eso ocurrió aquí con el Club de la Agustina. Ahora ya ha llegado el momento de que se recuperó y de abonar con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo las labores realizadas por el comité de gestión. Gracias por hacernos y buenas noches. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. Buenas noches. El ingeniero Luis de la Cruz Novoa, con nosotros. Amigos del Pío Deportes, desde esta oportunidad vamos a comenzar con el pueblo, el pueblo de la comunidad, la Agustina, que hoy está de fiesta porque se reinaugura el club, luego de tantos años cerrados, diez años para ser exactos, se reinaugura este club y hoy se están dando filetes en la reinauguración de este club. Hoy vamos a conversar precisamente con uno de los residentes de esta comunidad. Buenas, muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Daniel Blandino, presidente de la comunidad de la Agustina. Realmente nos sentimos emocionados con la reinauguración del Club de la Agustina, que va a funcionar como un club recreativo para los jóvenes y los que vienen subiendo en relación a nosotros, nuestra generación siguiente, a fin de que puedan tener un espacio en donde puedan lucrarse al deporte y no estar en cosas de droga ni ningún tipo de cosas que le vengan en contra de lo que es el deporte. Precisamente sobre eso, Daniel, esta comunidad, cuando este club estuvo cerrado, descuidado, se desviaba a otras cosas que no eran las correctas. La influencia, se trata de cosas malas. Se reinaugura este club nuevamente. Tú acabas de señalar la expectativa que tú personalmente tienes con este club. ¿Qué otras cosas entiendes tú que le falta al club, aparte de la disciplina que se está practicando el día de hoy, como es el baloncesto? Bueno, mira, como todo club deportivo, recreativo y cultural, van a ver ahora un sinnúmero de actividades que puedan ser parte íntegra del club, como es el tema de Taekwondo o cualquier otra disciplina que se pueda practicar en lo que a deporte se refiere. Podemos ver allá al final la parte de lo que es el área infantil que también está siendo reinaugurada como una búsqueda de que solamente no veamos el club como deporte de baloncesto como tal, sino como un deporte recreativo que permita también a otros jóvenes de otras edades practicar alguna otra disciplina en lo que a deporte se refiere. Cuando se dio la problemática de que este club se usaba como parqueo para otros vehículos y otros negocios turbios, por lo que puede serlo, ¿de dónde le salió la iniciativa a ustedes para rescatar este club y que contara con el apoyo de las autoridades como el Ministerio de Deportes, también la dirección de Educación Física, el Ayuntamiento, entre otras autoridades? Bueno, mira, te comento, yo he crecido en la escuela, como joven crecí en esta cancha, esto nos motivó a nosotros a siempre ir de la mano, siempre con una buena educación enfocada en lo que es deporte y a lo que es la escolaridad como tal. Esto nos motivó a un grupo de jóvenes que realmente no teníamos este espacio de comida para los jóvenes que nos siguen a nosotros y eso logró a nosotros poder tocar puertas como decía un compañero de nosotros en la presentación aquí, Henry Romero, en donde decía que tocaban muchas puertas las cuales se abrieron con este iniciativo para poder lograr esto para los jóvenes. Ya, por último, Daniel, una salida de su expresión a esta familiaridad de la Agustina que está súper contenta con la reunión de la ciudad. Agradecemos la cobertura que tiene Pío de Porto en esta cobertura de esta relojación del club Agustina. Les exhorto a todos los presidentes que por favor apoyen esta iniciativa y que sigan y suban aquí al club a utilizar las instalaciones como un método recreativo para la comunidad. Personas que no faltan ya de hoy, por favor, por favor, por favor, por favor, Daniel Blandino con nosotros en Pío de Porto. Amigos de Pío de Porto, desde esta oportunidad vamos a conversar con el pueblo, el pueblo de la comunidad de la Agustina. La Agustina que hoy está de fiesta porque se reinaugura el club luego de tantos años cerrados, diez años para ser exactos. Se reinaugura este club y hoy se están dando filetes en la reinauguración de este club. Vamos a conversar precisamente con uno de los residentes de esta comunidad. Buenas, muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Daniel Blandino, presidente de la comunidad de la Agustina. Realmente nos sentimos emocionados con la reinauguración del club de la Agustina que va a funcionar como un club recreativo para los jóvenes y los que vienen subiendo en relación con nosotros nuestra generación siguiente a fin de que puedan tener un espacio en donde puedan lucrarse en el deporte y no estar en cosas de droga ni ningún tipo de cosas que le vengan en contra de lo que es el deporte. Precisamente sobre eso, Daniel, esta comunidad cuando este club estuvo cerrado, descuidado, se desviaba de otras cosas que no eran las correctas. La influencia se reinaugura este club nuevamente. Tú acabas de señalar las expectativas que tú personalmente tienes con este club. ¿Qué otras cosas entiendes tú que le falta al club aparte de la disciplina que se está practicando el día de hoy como es el baloncesto? Bueno, mira, como todo club deportivo y recreativo y cultural van a ver ahora un sinnúmero de actividades que puedan ser parte íntegra del club como es el tema de Taekwondo o cualquier otra disciplina que se pueda practicar en lo que a deporte se refiere. Podemos ver allá al final la parte de lo que es el área infantil que también está siendo reinaugurada como una búsqueda de que solamente no veamos el club como deporte de baloncesto como tal, sino como un deporte recreativo que permita también a otros jóvenes de otras edades practicar algunas otras disciplinas en lo que después se refiere. cuando se hizo la problemática de que este club se usaba como parqueo para otros vehículos y otros negocios turbios como puede serlo, ¿de dónde le salió la iniciativa a ustedes para rescatar este club y que contara con el apoyo de las autoridades como el Ministerio de Deportes, también la dirección de Educación Física, el Ayuntamiento, entre otras autoridades? Bueno, mira, te comento, yo he crecido en la escuela como joven crecí en esta cancha, esto nos motivó a nosotros a siempre ir de la mano, siempre con una buena educación enfocada en lo que es deporte y a lo que es la escolaridad como tal. Esto nos motivó a un grupo de jóvenes que realmente no teníamos este espacio disponible para los jóvenes que nos siguen a nosotros y eso logró a nosotros poder tocar puertas como decía un compañero de nosotros en la presentación aquí, Henry, en donde decía que tocaba muchas puertas las cuales se abrieron con este iniciativo para poder lograr esto para los jóvenes. Ya por último, Daniel, le salió su presión a esta primaria de la Agustina que está súper contenta con la reunión de la acción. Agradecemos la cobertura que tiene Pío de Córdoba en esta cobertura de esta relogración de la Agustina. Les exhorto a todos los residentes que por favor apoyen esta iniciativa y que sigan y suban aquí al club a utilizar las instalaciones como métodos recreativos para la comunidad. A la persona que estamos aquí a la de hoy por favor, por favor, por favor, por favor, Daniel Blandino con nosotros en Pío de Córdoba. Y seguimos conversando con el pueblo, amigos de Pío de Córdoba. Si es esta oportunidad, vamos a conversar con otros de la comunidad de la Agustina que están súper contentos con la reinauguración de este club. Por acá, joven, ¿cuál es su nombre? Alvin. Alvin, ¿cómo te sientes con la reinauguración de este club? Realmente está bien, porque uno tiene como un lugarcito aquí donde es divertido, ¿verdad? Está bien, porque no venía ni idea de cosas. ¿Verdad? ¿Verdad? Por acá, caballero, ¿cuál es su nombre? Alvin, también. No, muy contento, porque tenemos mucho tiempo en la Liga 3 o abogada, y nada, me ha creído hasta esto y que las cosas sigan así para adelante y que se vean los carros aquí arriba. Se me inaugura el club, ustedes ahora ya van a tener un espacio donde esparcitos. Claro, claro. ¿Qué otras cosas esperan de este club? Bueno, que pongan en el texado, si yo quiero una piscina, un gimnasio, ¿por qué me interesa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro. Bien, muchísimas gracias, jóvenes, por estar acá con nosotros en Pío Deporte y les deseamos mucha suerte en la reinauguración de este club, que lo conserven y están por acá. gracias, gracias. Continuamos con el club de Pío Deporte. Y seguimos en conversación con el pueblo, el presidente de la comunidad, la Agustina, por acá. Se reinaugura con la madura, tú sabes, tu sentir, tu parecer, el respeto. por ver, ya está. Corona, yo soy... el Cristóatl, la espada, lo haces con polit Rio, ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos! Fernando, creo que tanto se ha interrido, la lectura que tiene su parecer, su imagen, al respecto sobre esta revolución. Está como regostigado, la verdad es que hay tanta falta, realmente. Esto es un sueño de tu realidad, y vamos a seguir, realmente como dijo México, mirando lo importante y en lo adelante, y seguimos conversando con el pueblo, amigos de Pío Deportes. Seguimos conversando con la gente de la comunidad de La Agustina por acá, Caballero. ¿Cuál es su nombre? Joel Burgo. Joel, ¿tú sentís tu parecer al respecto sobre la reinauguración de este club que tuvo tanto ser nacional? Los jóvenes de aquí, del sector de La Agustina, hicieron un buen trabajo en recuperar este, este, ¿cómo se dice?, este ambiente aquí, deportivo, que estaba totalmente olvidado por la comunidad. Por acá, caballero, ¿cuál es su nombre? David David. No, estamos contentos aquí, con los muchachos, con los mismos tiempos aquí, tranquilos, pasándola bien. Y seguimos conversando acá con el pueblo de Pío Deportes, en la comunidad de La Agustina. Por acá, caballero, ¿cuál es su nombre? Nicolás. Nicolás, Nicolás, cuéntanos de la reinauguración de este club, ¿a dónde se sienta? Excelente, excelente. Yo, no sé, no sé. Yo me he detacado aquí, y he mudado uno de los primeros pasos, y vimos que el sector y yo, la gente, todo, y todo involucrado, excelente, muy excelente. ¿Qué espera de este club que se mantenga actuando? Para seguir adelante, seguir apoyando, y que cada uno de nosotros Seguimos con el pueblo de Dóxito Deportes. Bien, buenas noches. Estamos aquí con nuestro querido amigo Junior Martínez. El audio se lo debemos para la próxima. Pero no podemos pasar por alto el gran esfuerzo y la gran misión que ha hecho usted, compañero nuestro. Porque esto es entre amigos. Señor Junior, explícalo para ti qué significa recatar este club. Es un trabajo. Primero, buenas noches. Y gracias a ustedes y a todos los seguidores del programa. Esto es un esfuerzo de un grupo de jóvenes que hemos luchado bastante por esta comunidad. Pero gracias a Dios, con la colaboración de toda la comunidad, hemos logrado que el sector salga hacia adelante. Y hoy iniciamos una primera etapa para que este sector reciba este espacio tan bonito. Y que los jóvenes, los niños, los adultos puedan tener un espacio donde recrearse. Junior, este club se usaba específicamente para parquearse, para los carros parquearse y para algún negocio, digamos, turno. Pero ustedes, especialmente ese grupo de jóvenes encabezados por ti, tomaron la iniciativa de sacarlo. Y junto con Jorge Minaya, que es el director de UNEF y que es presidente de esta comunidad, según tengo entendido. ¿Qué empate fue lo que se recató? La expectativa que tienen ustedes en el recatero. Yo como un amante y un seguidor del deporte, a parte de que me gusta la crónica deportiva, por el tanto amor que le estuve en el deporte desde mi niñez hasta mi juventud, te puedo decir que ver niños, jóvenes, adultos, no tener donde practicar deporte, teniendo un espacio conmigo. En un momento los niños del sector tenían que hacer actividades deportivas en un puesto de luz, allá afuera, teniendo este espacio, donde solo se utilizaba como un estacionamiento de vehículos, donde se cobraba dinero. Y poco a poco fuimos, el grupo de jóvenes que te mencioné, hicimos el esfuerzo y nos fuimos uniendo poco a poco para tratar de que ya eso fuera un caso sembrado. En el día de hoy, ustedes ven la muestra de que los niños de este sector, los jóvenes, y todas las personalidades, si han, no han visitado hoy, para recibir la gran noticia, que oficialmente hoy se les daba apertura a la nueva cancha del club. Aparte de que los estos, ¿qué otros niños pueden practicar en este club? Miren, en este club se practicará polibol, karate, las niñas darán un espacio para que jueguen polibol, fútbol de sala, de salón, se pueden practicar aquí, y un sinnúmero de disciplinas que poco a poco iremos implementando con la ayuda del Ministerio de Deportes, que nos facilitará los monitores para así tratar de llevar en este sector lo que es un orden y que todo el mundo pueda participar. Habrá ajedrez, dominó, un sinnúmero de actividades, que eso den beneficio a la comunidad. Ahora me pregunto, ¿qué va a hacer, qué va a hacer usted, la directiva, para que no se mantenga como está ahora, en un momento, picadito, y sobre todo, cuidado para los niños y la voluntad? Mira, yo creo que lo principal sería que la comunidad se integre. No nosotros solos, no podemos llevar el mantenimiento de este espacio. Faltan muchas cosas por hacer aquí, acondicionar, pero sí necesitamos el apoyo de las autoridades, pero principalmente el apoyo de la comunidad. Si la comunidad se integra, esto no será difícil para lograrlo. Junior, bien detaca que se necesita el apoyo de toda la comunidad, y este es el bloque de los años estudios, ¿cuántos años? 10 años, 10 años, 10 años no va a durar, correcto. Se rescató a la primera fase, la segunda fase que no existiría. La segunda fase, ya tenemos un plan estratégico, que es tratar de arreglar la Casa Club, que está en condiciones más adecuadas para recibir a los moradores. Estaremos tratando de, con la ayuda de todos, tratar de cambiar el síndrome, cambiar el plazón, la electricidad, y un sinnúmero de cosas. Y después, tratar de ayudar al sector en parte de lo que es la iluminación, la seguridad. Es un conjunto de cosas, pero sí, vuelvo y les repito, nosotros solos, no podemos lograr algo tan grande, pero poco a poco, al pasito, como dice la canción, llevaremos este proyecto por un buen camino. Tú dices que no pueden pensar, y es obvio, ahora bien, ¿hay algún plan, un sindicato, para mantenimiento del club? Mira, es algo sorprendente. Nosotros comenzamos con una idea, muy buena la pregunta. Comenzamos con una idea de un grupo de WhatsApp, un grupo de jóvenes, que eso es una muestra de que las redes sociales no simplemente son para chatiar ni para jugar, sino también sirven para conformar grupos de progreso y de proyectos. En ese proyecto, siempre nos mantendremos solicitando ayuda. Todo el que pueda aportar una lata de pintura, una hoja de zinc, un sinnúmero de cosas, aporte de donde venga el aporte siempre se debe recibir. Y de esa forma, estaremos planificando para así lograr un objetivo. Ahora yo quiero saber, personal, el club es de sector, pero, ¿qué limitante hay para el que quiera venir a usar la concentración del club? O sea, un sarato, una boda, ¿puede ser un mecanismo para solicitar ese espacio? Mira, habrá un orden y una comunicación. Todo el que quiera solicitar este espacio, se comunica con las personas que estaremos en casa. Gracias a los amigos de Pío Deporte que se han acercado a nosotros y nos han dado una gran cobertura a este evento. Mil gracias por estar aquí apoyando al Club Agustín.